El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, señaló que la construcción de la Academia Nacional de Policías, Ignacio Zaragoza, se encuentra en la recta final de su construcción y será entregada en tiempo y forma para el mes de mayo. Además adelantó que el equipamiento de la misma está próximo a llegar. Quiero compartir con ustedes que apenas el día de ayer nos informaron que ya todo el equipamiento está en la frontera, que está ya por trasladarse acá. Hemos estado trabajando con Tony Gary revisando los avances de obra para asegurarnos de que se va a completar en tiempo. Este es un proyecto que tiene una inversión de 268 millones de pesos y que adicionalmente estará recibiendo un apoyo de 55 millones de pesos del gobierno americano a través de la iniciativa Mérida. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.